Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos en Calella de la Costa, aquí en el Maresma, y vamos a hacer una ruta, yo creo que os va a gustar. Vamos a recorrer todo el paseo marítimo, hasta ahí al final, que es donde se encuentra el faro de Calella. Yo creo que está abierto, me parece, hoy sábado, hasta las 2. Visitaremos el faro, que tiene un estupendo mirador, y del faro iremos arriba, que no sé si de aquí lo veis, ahora os haré un zoom. ¿Allí? Sí. Haremos un zoom para que lo veáis. Que hay las dos torretas de telegrafía óptica, están ya muy abandonadas por los años que tienen, pero bueno, vamos a hacer una visita también a estas dos torretas, que creo que será interesante la información también que os podamos aportar respecto a ellas. Bueno, y desde allí hay unas buenas vistas también de la costa, de todos los pueblecitos que hay alrededor, y ya veréis las vistas. Así que... Nos acompañáis. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y ahora vamos por el paseo marítimo de Calella, y deciros que desde el aparcamiento hasta el faro hay un kilómetro así, y hasta las torretas pues un poco más de kilómetro y medio. Y también tenéis aparcamiento, bueno, toda esta zona, cerca de la playa. Nosotros hemos aparcado allí cerca de aquel restaurante que se ve, pues ahí hemos aparcado. Y ahora pues vamos por todo este paseo con toda esta arbolera, como veis. Hay un buen paseíto. Estas dos torretas, junto con el faro, son uno de los lugares más interesantes de aquí, de Calella. Bueno, para los visitantes, para los que venimos aquí a Calella, pues es uno de los lugares más interesantes. Por sus vistas, por su historia... Bueno, y seguimos. Mirad qué paseo lo más chulo tenemos aquí. Y aquí en el paseo tenemos este monumento dedicado al baile regional típico de Cataluña, que es la Sardana. Bueno, y de camino al faro nos hemos encontrado este reloj y calendario solar. Bueno, y al final de la playa llegamos aquí, a esta pasarela, para coger unas escaleras. Y luego, bueno, vendrá un buen tramo cuesta arriba. Os tenemos que comentar que hay un poquito más de un kilómetro, claro, porque mirándolo por el Google, claro, si no le ponías a caminar, te ponía un kilómetro así, pero... Creo que hay como dos, pero bueno, que tampoco es mucho, ¿eh? Mirad qué vistas desde aquí, desde la pasarela, que nos lleva al faro. ¿Toda la playa de Calella? Sí, se ve toda la playa de Calella. Bonitas vistas. Aquí está el Henry, cogiendo su foto. Y mirad, aquí arriba tenemos el faro. Y mirad qué vistas aquí, qué calita que hay. Tan chula. Está vacía, pero en verano es que esto se abarrota de gente. Bueno, y aquí encontramos un gimnasio. Por si tenéis ganas subiendo al faro de Calella, pues podéis entrenar ahí. Hay un puente, bueno, se ve ahí, entre la arboleda esa. Hay un poquito lejos, pensábamos que estaba más cerca. Sí, ahí está el puente, que tenemos que coger ahora. Imaginamos que es todo esto de aquí. O sea, el puente está aquí, todo esto de aquí, por ahí. Hasta allá, que no se ve, está el faro. Otra calita hay aquí. Bueno, ya estamos pasando por el puente de madera que hay que cruzarlo para ir al faro de Calella y a las torretas. Hay diferentes sitios, para llegar hay otro paso más abajo y también se puede llegar en coche. Pero bueno, nosotros para hacer un poco de más caminata, más senderismo, pues hemos optado por venir por aquí. Bueno, vamos subiendo y mirad las vistas que hay desde aquí. No sabemos si no lo vamos a encontrar abierto, porque cierran a las 2. Creo que solo abren por la mañana. No sé si podremos entrar. Pero bueno, ya coger las vistas desde allí, creo que valdrá la pena. Vamos, seguimos. Bueno, y ya estamos viendo desde aquí el faro, nuestro objetivo. Ahí lo tenéis. Pero bueno, que todavía queda un trocito, eh. Julio, septiembre, octubre, julio. Bueno, los últimos metros para el faro y por aquí sí que se está bien, porque se está fresquito. Porque, no veas qué calor que hace hoy. Ya lo tenemos aquí. Ya está aquí. A ver ahora si podemos entrar. Y aquí tenemos esta información. Fecha de construcción 1859. Y una altura de 47 metros. El faro de Calella comenzó a construirse el 9 de octubre de 1856. Fue inaugurado el 15 de diciembre de 1859. Y tiene una elevación de 47 metros sobre el nivel del mar. Y puede verse desde 18 millas náuticas. Bueno, pues ya estamos arriba del todo en el faro. Y el responsable de aquí del faro, pues, nos dice que no se puede subir arriba por motivos de seguridad. Solo se puede ver museo, fotografías, vídeos, todo eso y cuesta un euro. Pero arriba no se puede acceder. No sé si es que está en restauración. Ha dicho solo por motivos de seguridad. Así que, bueno, vamos a ver las vistas de aquí, que también son chulas desde aquí abajo. Y mirad, chicos, las vistas que tenemos desde lo alto del faro. Se ve todo Calella, toda la playa, el mar, la montaña. Diferentes urbanizaciones que hay por aquí. Desde aquí estamos viendo una de las torretas, aquí, que es donde iremos ahora. No, pero por ahí no se va. Por ahí no se van las torretas. Bueno, y aquí nos hemos encontrado el barco de Chanquete. ¿Veis? Está abandonado y nos vamos a hacer una fotito aquí con el barco de Chanquete. Es broma, ni es el barco de Chanquete ni está aquí abandonado. Está aquí expuesto para los visitantes hacerse una foto. Justo bajando del faro hay distintos caminitos. Pero bueno, vamos con el GPS y nos ha puesto que tenemos que ir para allá. ¿Veis? Aquí. Se ve el surtidor que está regando. Sí, el surtidor que está regando. Nos vamos a duchar. ¡Uh! ¡Mira, mira! Una ducha ahora con el calor que hace no viene mal. Que nos rieguen un poquito. Bueno, como veis, aquí está la indicación de las torretas y el camino es para allá. Y ya estamos a 450 metros. O sea, del faro a las torretas son 750 metros lo que hay. Por este camino. Porque si os vais por un camino que está al lado del faro y otro más abajo que hay un parking de tierra. ¡Uff! La vuelta que hay es exagerada, ¿eh? Está muy cerquita. Mirad la arboleda que se ve aquí. También se ve que tiene que estar todo esto muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos por buen camino hacia las torretas que en pocos metros ya llegamos al lugar del destino. Aquí haciendo subidita, porque como ya nos hemos adentrado en la montaña, pues la cuesta se empieza a notar. ¡Vamos! Y bueno, después de haber subido esta subidita, tenemos aquí un desvío hacia la izquierda, que es lo que nos llevará a las torretas. Muy cerquita está. O sea, de aquí ya estamos a 200 metros y llegamos. Pues nada, hasta ahora que os la enseñaremos y también las vistas que hay desde aquí. Bueno, ya la estamos viendo, las torretas de Calella. Las torretas o torres ópticas fueron construidas por el servicio de transmisiones como telégrafos ópticos. Funcionaban por medio de un sistema de señales. Esta torreta fue construida en 1857 y era la civil. La utilizaban los funcionarios, pero apenas entró en funcionamiento, ya que en 1861 llegaba el tren de vapor a Calella. La torreta La que estáis viendo fue la primera edificada en 1848 y fue utilizada por un destacamento de tropa militar. Las torretas, en completo abandono, expuestas a las inclemencias de la naturaleza y la falta de civismo, han acabado en estado de ruina. El 25 de mayo de 1988 fueron incorporadas al Plan Especial de Protección y Conservación del Patrimonio Artístico. Últimamente han sido restauradas y apuntaladas para afianzar los restos. Bueno chicos, pues ya hemos visto el faro de Calella y las torretas de telegrafía óptica. Bueno, que como habéis visto, la ruta es fácil, se hace bien. Bueno, y deciros que no sé si os acordáis de la semana pasada el vídeo que subimos del Parque Natural del Montnegre. Bueno, con casi, casi, caída incluida. Casi, casi. Sí. Qué mal, ¿eh? O sea, resbalaba mucho. Os aconsejamos que lo veáis porque también esa ruta está muy chula y también es fácil. Que todavía está pendiente algunas zonas de hacer por allí, o sea, hacer rutas que son muy bonitas. Y bueno, lo que os decía, vale la pena porque nosotros hemos venido desde Pineda, todo el paseo marítimo. Hay que pasar por un puente, hay diferentes sitios para llegar hasta aquí. Bueno, para llegar hasta el faro de Calella y luego para llegar aquí hacia las torretas. Y bueno, todo esto también hay bastantes rutas por aquí. Hemos venido con el GPS. Sabemos que ha habido personas que han hecho otros diferentes caminos detrás del faro y es una ruta muchísimo más larga, que bueno, que me imagino que merece la pena porque hay muchísima vegetación. Por donde hemos venido nosotros también era subidita, pero también muy chula y más fácil. Y desde el faro de Calella hasta aquí han sido 750 metros. Es nada, 15 minutitos desde el faro hasta aquí. Si se va por el camino correcto, lógicamente. Y bueno, y las vistas aquí, pues como lo habéis podido ver en el vídeo, pues merece mucho la pena. A ver, las torretas tienen algunas paredes que están bien conservadas, pero hay otras, como habéis podido ver, que están en ruinas. Sí, que están en mal estado. Aún así, para venir a hacer un picnic aquí hay bastantes bancos para desconectar. Está, es idílico este sitio. Bueno, y deciros que, aunque ya lo he comentado en el vídeo cuando se estaban viendo las torres, que esta que tenemos aquí, la que se conserva más entera era la torre civil y la de atrás, la que está en peor estado, era la torreta militar. Y bueno, y estas torres estaban destinadas a, bueno, telegrafía óptica. Enviaban señales a otros puntos hasta que, bueno, apareció ya el ferrocarril, que entonces ya dejaron de ser operativas. A ver, si queréis añadir alguna cosa que creáis conveniente, os leemos. Así que dejad comentario y todo vuestro comentario lo leemos y os contestamos encantados. Y sobre todo, os agradeceríamos que nos dierais un like y os invitamos a que os suscribáis, que suscribirse es gratuito, no cuesta nada. Y nos ayudáis un montón a que el canal poquito a poco vaya creciendo, vaya subiendo y de esta manera nosotros traigamos más contenido al canal. Porque sin vosotros el canal no tiene sentido. Y nada, os esperamos en el próximo vídeo con nuevas aventuras de Enric y Ani, aquí en el Desván de Enric. Un saludo chicos, hasta pronto. Chao.